Continuamos entonces con la conferencia El Modelo de Participación Criminal Mexicano a cargo del profesor doctor Enrique Díaz Aranda. El doctor Enrique Díaz Aranda es doctor en Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho de la UNAM, postdoctorado en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, investigador invitado en el Instituto Max Plan para el Derecho Penal Extranjero Internacional de Friburgo, Alemania, profesor honoris causa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y embajador científico de la Fundación Alexander von Humboldt de Bonn, Alemania para México. El profesor doctor Enrique Díaz Aranda ha publicado 10 libros como autor, 30 obras conjuntas y múltiples artículos de Derecho Penal publicados en México, España, Francia y en Estados Unidos. Ha publicado además tres traducciones de la alemana al español y ha prologado libros de autores alemanes, españoles, mexicanos y peruanos. Seguidamente, después de la intervención del doctor Enrique Díaz Aranda, corresponde hacer el comentario al informe del doctor Díaz Aranda al doctor Moisés Moreno Hernández. El doctor Moisés Moreno Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Veracruzana. Es doctor en Derecho de la Universidad de Bonn, Alemania. Profesor de diversas materias de Derecho Penal y de Política Criminal en la UNAM, UAM, en la UP Iberoamericana, en el INACIPE y la Escuela Libre de Derecho, entre otras. Además, es autor de diversos trabajos de investigaciones en materia penal, procesal penal y político criminal, entre los que destacan 12 libros y 80 artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Ha dictado más de 380 conferencias sobre dogmática penal y política criminal. Ha participado en más de 60 congresos y foros internacionales. Es coautor también de diversos proyectos de código penal y de procedimientos penales. Doctor Honoris Causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es miembro de la Comisión Redactora del Nuevo Código Penal Tipo Iberoamericano, miembro del Grupo de Expertos de la Reforma a la Legislación Penal de Bolivia, y director general de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Entonces, los dejo a cargo de la conferencia del doctor Díaz Aranda acerca del modelo de participación en México. Doctor Díaz Aranda, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento por la oportunidad de, no de presentar mi informe, porque ese será publicado, sino de hacer solamente una breve referencia al mismo. Después, ocuparme de la casuística mexicana, y finalmente, algunas consideraciones en torno a algunas de las propuestas que se han dado en este Congreso. El Código Penal Mexicano, a nivel federal, data de 1931, y contemplaba, en aquel entonces, un modelo único de autor, el cual fue sustituido con la Reforma de 10 de enero de 1994. Notemos esta gran diferencia que hay en fechas, 1931-1994, en el cual se adoptó un modelo diferenciado entre autores y partícipes plasmado en el artículo 13 que señala son autores o partícipes del delito 1. Los que acuerden o preparen su realización 2. Los que lo realicen por sí 3. Los que lo realicen conjuntamente 4. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro 5. Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo 6. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión 7. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito 8. Los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad para los sujetos a que se refieren las fracciones 6, 7 y 8 se aplicará la punibilidad dispuesta en el artículo 64 bis de este código es decir, se reduce una tercera parte de la pena un artículo interesante es el siguiente el 14 que dice si varios delincuentes toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto sin previo acuerdo con los otros todos serán responsables de la comisión del nuevo delito salvo que concurran los requisitos siguientes uno, que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal dos, que aquel no sea una consecuencia necesaria o natural de este o de los concertados tres, que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito y cuatro, que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito o que habiendo estado hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo desde nuestro punto de vista la doctrina mexicana mayoritaria sigue los postulados del sistema neoclásico para el análisis del delito y hasta fechas muy recientes ha tenido recepción la doctrina finalista en consecuencia, la diferencia entre autores y partícipes apenas ha superado con claridad la teoría de la causalidad pura que no distinguía entre dichas formas de ampliación de la punibilidad bajo el criterio de que todos debían responder por igual como autores porque habían formado parte de la relación objetivo natural que culminó con el resultado, tesis del autor único la necesidad de diferenciar entre autores y partícipes dio paso al criterio material objetivo sustentado en la diferencia que existe entre una causa y una condición del resultado típico de tal suerte que la primera sería conducta de autor y la segunda de cómplice evidentemente la teoría de la causalidad pura no podía explicar satisfactoriamente la diferencia que ahora por ley está en el artículo 13 y 14 y por tanto se debe establecer entre autor, partícipe y incumbridor para sancionar de forma gradual y diferenciada a unos y otros por lo que debieron ser abandonados para buscar nuevos criterios teóricos el predominio de la sistemática neoclásica en México trajo como consecuencia la valoración de la autoría y la participación atendiendo a criterios objetivos formales desde cuya perspectiva autor es el que ejecuta realiza la acción descrita en el tipo y el participe quien prepara o ayuda en su realización sin desarrollar algún acto de ejecución es claro el problema que enfrentó esta teoría al tratar de establecer por qué deben sancionarse los coautores dado que no todos realizan la conducta típica y mucho menos lo hacen los autores inmediatos pues ellos jamás ejecutan la acción típica dado que tanto la conducta del autor como la del participe son causa del resultado y que formalmente no es posible abarcar todas las formas basado en la actitud interna del sujeto así mientras que el actor actúa con un ánimos autores y quiere el hecho como propio el participe lo hace con ánimos soci y quiere el hecho como el de otro lo cual se determina a partir del interés que cada uno tenga las consecuencias de esta teoría subjetiva pues se ponen al descubierto con el clásico ejemplo de la bañera que dieron como resultado su abandono como he sostenido a partir de la reforma de 1994 el código penal mexicano se dio la base legal para empezar a discutir y aplicar criterios como el acuerdo previo y el dominio funcional del hecho para diferenciar y delimitar la responsabilidad entre autor y partícipe sin embargo reitero mi punto de vista y es que estas discusiones apenas están en sus inicios en México y es precisamente el doctor Omar Moisés Moreno quien me honra con hacer una referencia a mi informe quien más ha influido en esta nueva orientación permítanme exponer algunos casos prácticos que demuestran mi desconsuelo y desaliento en esta materia de autoría y participación y aquí ya dejo mi informe son setenta y tantas páginas para su posterior lectura paso a algo distinto más allá de esto desde mi punto de vista en México todavía no hay un debate sólido entre los doctrinarios ni en la jurisprudencia sobre el tema de la autoría y participación ello no quiere decir que no haya casos que nos pudieran servir de base para su análisis voy a poner algunos ejemplos el primero el homicidio del candidato a la presidencia de la república Luis Donaldo Colosio nos podría haber servido de ejemplo para determinar si como todo parece indicar su muerte fue ordenada por el expresidente de la república Carlos Salinas de Gortari sin embargo las investigaciones de la procuraduría apenas se centraron en el problema causal sobre si fue un ejecutor o fueron dos las personas que dispararon es decir viene caminando el candidato en un mitin y de repente una persona Mario Aburto según los videos le dispara a la cabeza no parecía haber problema hasta que se encontró que había una segunda bala independientemente de la de la cabeza había otra en a la altura del abdomen la cuestión es que las balas tenían sentidos encontrados y la pregunta es ¿cómo es que una persona puede disparar dos balas y además en sentido encontrado? evidentemente con una investigación que duró siete años y que encontró su mejor prueba en un dictamen pericial del Instituto de Física Nuclear que sostiene la existencia de un solo ejecutor señalaron que al caminar y al disparar el ejecutor Mario Aburto dio en la cabeza hizo girar el cuerpo del candidato 180 grados y al momento de pegar de pegar en el pecho del guardaespaldas esto amortiguó su caída y dio lugar a que le pudiera dar el segundo disparo si se cree esto y demás bueno yo no soy físico nuclear pero según mis humildes conocimientos el centro de gravedad del cuerpo está en la cintura y no en la cabeza pero bueno allí dijeron que así fue y ese fue el dictamen que sirvió para sostener que fue una persona si hubiese sido dos como sostuvo la segunda fiscalía evidente había un acuerdo previo que suponía una estructura que suponía un autor mediato tal vez eso lo podemos discutir o un coautor que venía de órdenes supremas curiosamente el candidato se le había reducido la vigilancia se le había metido en un lugar entrampado que difícilmente le podían salvar pero solamente como un pequeño ejemplo de cómo ni siquiera llegamos a ese tema de la autoría y la participación sino el problema se redujo más en una cuestión desde el punto de vista causal en 1968 durante un mitin de estudiantes en Tlatelolco miembros del ejército mexicano dispararon contra los jóvenes matando a varios de ellos y desapareciendo a otros tantos posteriormente en 1971 un grupo de manifestantes fueron interceptados por un grupo de paramilitares y el resultado fueron 12 personas desaparecidas presuntamente muertas ambos supuestos se le imputan a Luis Echeverría Álvarez quien en 1968 era secretario de gobernación y en 71 presidente de la república aproximadamente en el año 2001 se creó una fiscalía especializada para la investigación de estos hechos pero había un problema insoslayable la prescripción del homicidio o de la desaparición forzosa por ello se buscó en el tipo de genocidio pero aquí el problema no fue el de la utilización de los instrumentos del estado para determinar el grado de autoría o de participación sino el problema se centró en el elemento subjetivo específico requerido por el tipo de genocidio previsto en el artículo 149 bis del código penal mexicano que requiere que la perpetración de delitos contra la vida debe tener como finalidad la destrucción total o parcial del grupo es decir era una cuestión de tipicidad y no de autoría y participación y es decir aquí desde el principio el problema es otro ni siquiera llegamos a problemas tan complejos como este de la autoría y participación en el caso del homicidio del cardenal Posadas Ocampo las hipótesis centrales se formularon fueron dos uno la confusión al enfrentarse dos bandas de narcotraficantes es decir el Chapo Guzmán un reconocido o así se presume narcotraficante manda a un grupo de sicarios para que maten perdón los Arellano Félix manda un grupo de sicarios para que maten en Guadalajara al Chapo Guzmán los sicarios montan un operativo a través del cual identifican los movimientos de el Chapo saben que va a viajar un determinado día de mayo 26 de Guadalajara a Puerto Vallarta saben más o menos los vehículos que tiene normalmente utiliza un gran marquís blanco con vidrios polarizados esto les da la idea de que pueden atacarlo en el lugar donde va a subir el avión al avión este aeropuerto siendo zona federal es de las más resguardadas por lo tanto el Chapo Guzmán jamás esperaría que allí atacaran en su contra efectivamente el día de los hechos allí estaba el Chapo Guzmán y efectivamente los sicarios lo atacaron lamentablemente en todo esto resultó que las células de los sicarios se habían distribuido en diferentes lugares y estos sicarios no solamente atacaron al Chapo Guzmán sino también a personas que creían que pertenecían a esa organización entre ellas un chofer que tenía un vehículo Buick verde azul que era muy parecido a uno de los del Chapo Guzmán pero también al mismo momento llegaba el cardenal Posadas Ocampo con un gran marquís blanco parecido a el de la esposa del Chapo Guzmán por tanto según la Procuraduría General de la República en una acción envolvente que duró 20 segundos de atrás para adelante comenzó la agresión de los sicarios si yo tengo a una persona a medio metro pero la tengo de espaldas es claro que la puedo confundir sin embargo viene la segunda versión que fue la de Sandoval Íñiguez quien afirma que fue una ejecución debido a que el cardenal contaba con pruebas documentales que involucraban a funcionarios de altísimo nivel que llegaban hasta el presidente de la República sin embargo nuevamente el caso no llegó al análisis y discusión sobre la autoría y participación en órganos de poder porque se se redujo a un problema de causalidad dado que la dispensa de la necrocirugía y otras pruebas nos impiden saber si al cardenal le dispararon por detrás confusión o si fue por delante ejecución y en su caso el ejecutor fue uno pero el que ordenó la ejecución tendría que llegar hasta el mismo presidente de la República Estos tan solo son tres casos relevantes para la vida nacional que pudieron llevarse a los terrenos del análisis de la autoría y la participación y que no pudieron llegar a ella pero hay otros que me preocupan igual o más porque no son conocidos pero sus criterios están siendo aplicados por los jueces mexicanos el primero son las condenas que han sido dictadas en contra de valet parking por coautoría del delito de robo en comisión por omisión por el hecho de que en el lugar que dejaron el vehículo del comensal fue robado por terceros que no estaban de acuerdo con el valet ni el valet podía prever que ello ocurriría segundo para ponerles otro ejemplo preocupante la familia de un transportista de materiales para construcción quien es alcohólico acude a un centro de atención y tratamiento de internamiento para alcohólicos y convence a los funcionarios de que engañen a su familiar con la compra de grava y ya que esté allí lo sometan al tratamiento respectivo privado de su libertad por supuesto atendiendo la solicitud los funcionarios llaman al transportista quien acude con el material y al llegar al lugar se baja del camión en marcha toca la puerta le abren y al entrar para preguntar dónde debe vaciar la grava y a quién le va a pagar cierran la puerta y le dicen cuál es la verdadera razón por la cual está allí sin embargo él manifiesta que debe salir a apagar el camión porque se lo pueden robar los funcionarios no aceptan y lo retienen contra su voluntad pero afuera efectivamente hay una persona que al ver el camión que está en marcha aprovecha para robárselo en este caso la condena no se refirió a la privación ilegal de la libertad sino a la coautoría de los funcionarios por un delito de robo en comisión por omisión creo que es innecesario explicar por qué esta condena es absurda lo malo es que esa condena fue sostenida en segunda instancia consideraciones en torno a algunas de las propuestas expuestas en este congreso y con esto voy a terminar el tercer punto para que no me saquen la tarjeta amarilla y menos la roja uno la solución del autor mediato en organizaciones de poder propuesta por mi querido profesor Klaus Roxin a quien aprovecho para agradecerle siempre toda la paciencia y todas las enseñanzas que recibí durante mi estancia en Múnich durante esos tres años que fueron extraordinarios sostener que quien ordena el injusto es autor mediato y que el instrumento no es el ejecutor sino el mismo aparato genera la pregunta y entonces ¿qué es el ejecutor? pues si sostenemos que es un autor o coautor entonces estaríamos hablando de dos hechos uno del que lo ordena y otro del que lo ejecuta pero solo tenemos un hecho el problema se deriva de la concepción de que el autor mediato parece anular la voluntad del ejecutor en el momento de la comisión de la conducta típica ello por el poder que representa la organización misma sin embargo desde mi punto de vista no es en el momento de comisión cuando el ejecutor tuvo la libertad de decidir si obedecía la orden sino desde el momento en que aceptó pertenecer a la organización a sabiendas de que ello supondría allanarse u obedecer las órdenes del jefe de allí que en última instancia siempre tiene la facultad de no ejecutar o salir de la organización claro que ello supone que se tendrá que atener a las consecuencias pero de cualquier modo mantiene la facultad de ejecutarlo o no sin que ello afecte que otro lo pudiera realizar en su lugar conforme a lo anterior me pronuncio a favor de la tesis de la coautoría para estos supuestos sobre la base de que el ejecutor tiene conocimiento del injusto realizado y no está en algún supuesto que excluya su culpabilidad segundo la propuesta del profesor Gabriel Pérez Barbera de solucionar los delitos de asociación considerando a todos como autores primero una observación de carácter sistemático y es que las fórmulas de autoría y participación son para ampliar la punibilidad no para ampliar la tipicidad como ocurre con la tentativa ello lo que supone es que siguiendo el principio de accesoriedad limitada el injusto del autor es el que primero debe ser constatado ello implica que la conducta del autor principal debe ser típica y si el tipo requiere de una calidad específica de intraneus la ausencia de ella excluye la posibilidad de subsumir su conducta en el tipo excluyendo su ilicitud en el caso de los delitos propios o conllevándolo al tipo específico que no requiere dicha calidad en los delitos impropios precisamente porque primero se debe resolver el problema de la tipicidad del autor y después el del partícipe no se puede dar la comunicabilidad que supiere el profesor Pérez Barberá porque ello violentaría el principio de legalidad pues y aquí sigo lo dicho por mi querido amigo el profesor Fernando Velázquez puede ser muy sugerente la construcción teórica pero no se debe violentar el derecho positivo una consideración más merece el tema del desconocimiento del integrante de la organización sobre el injusto realizado y aquí pongo un ejemplo de México no les puedo decir que sea un caso de la jurisprudencia mexicana porque en México curiosamente los criterios de la jurisprudencia solamente se publican los criterios y muy a cuenta gotas se tiene uno que allegar de las resoluciones judiciales a través de amigos a través de terceros para poder conocer cómo están resolviendo los jueces mexicanos en este caso son un grupo organizado hay un jefe se dedican al robo de vehículos por supuesto el instrumento para amedrentar a las víctimas son pistolas el modus operandi es el siguiente van dos vehículos cada quien sus respectivos choferes en uno va el jefe de la banda quien se encarga de seleccionar a la víctima por supuesto con coches de lujo dice con él y en ese momento se le cierran se pone un coche atrás otro coche adelante y lo encajonan se baja el jefe de la banda con dos apuntan y amenazan al conductor el conductor al conductor lo pasan al asiento de atrás uno de ellos asume la conducción del vehículo otro se sienta en el asiento del copiloto y el jefe de la banda va con la víctima atrás en este caso le preguntó el jefe de la banda a la víctima ¿a qué te dedicas? y no quería decir y en ese momento el que va en el asiento del copiloto saca de la guantera una credencial que decía poder judicial muchos mexicanos confunden al judicial con el policía y le dijo el jefe de la banda ah eres judicial y en ese momento le disparó los que intervinieron aquí el chofer el copiloto los que iban atrás y adelante ¿de qué responden? no sabían que iba a matar a este sujeto lo que ellos habían aceptado al formar parte de la banda era así robar utilizar los instrumentos las pistolas siempre y cuando pusiera resistencia la víctima pero no cuando la víctima no ponía resistencia y solamente fue producto de un malentendido y de un coraje que tenía el autor ejecutor jefe de la banda si ponemos esto en aplicación de la sugerencia del profesor Pérez Barberá no debemos olvidar que los delitos a los cuales se pretende aplicar esta sugerente propuesta son de comisión dolosa y el dolor requiere como primer elemento ineludible el conocimiento pleno del resultado que se produciría al realizar el hecho o que cuando menos sea muy probable que se verificará de ahí que el profesor Pérez Barberá haya hecho suyas las expresiones exante o para eso pero si uno de los coautores decide algo no acordado ni planeado ni necesario para realizar el ilícito ¿cómo podría imputársele la comisión a título de dolo de algo que desconocía o no había aceptado? Hay otras consideraciones que me han surgido de las exposiciones aquí realizadas pero el tiempo no me permite expresarlas y las dejo para otra oportunidad no sin antes despedirme diciendo que ha sido una verdadera experiencia extraordinaria el conocer Colombia es la primera vez que aquí estoy es motivo de agradecimiento sobre todo para la fundación que me ha dado tantas oportunidades en mi vida la fundación Alexander von Humboldt y el honor que me dio de ser embajador y poder viajar y poder conocer a tanta gente tan maravillosa como la que está hoy aquí reunida muchas gracias muchas gracias profesor Enrique Díaz bueno entonces ahora es el turno para el doctor Moisés Moreno para la réplica al informe del Enrique Quiero antes que nada agradecer a los organizadores de esta conferencia internacional por la amable invitación para participar en ella y sobre todo para estar en esta mesa con el colega Enrique Díaz Aranda para hacer algunos comentarios en torno a la relatoría que él presentó y que bueno como ustedes han escuchado solamente la primera parte hizo referencia a ella la segunda se ocupó de casos concretos sucedidos en México pero antes quisiera hacer algunas observaciones muy generales sobre todo para pues los de otros países no siempre se conoce las realidades sobre todo jurídicas de cada país para efectos de poder entender cuál es la problemática en México no sólo en la materia de la autoría y participación sino de cualquier otra materia relacionada con la cuestión penal por una parte habrá que destacar que dado el sistema político mexicano que establece la constitución México es una república que está integrada por estados y por lo tanto cada uno de los estados que son 31 más un distrito federal tiene la facultad para legislar en materia penal eso hace por lo tanto que en México tengamos una doble jurisdicción una jurisdicción federal y una local la local corresponde a cada uno de los estados y al distrito federal por esa razón tenemos actualmente 32 códigos penales y 32 códigos de procedimientos penales locales más un código penal federal y un código de procedimientos penales federal además de eso tenemos también un código de justicia militar por lo tanto esto plantea la dificultad cuando se trata de caracterizar al derecho penal mexicano porque no hay un único derecho penal mexicano sino hay todo este número según el número de códigos que hay y si bien la mayoría de los códigos penales de los estados de la república durante mucho tiempo siguieron como modelo al código penal federal que data de 1931 como se ha dicho a partir de la década de los 80 del siglo pasado los estados de la república empiezan a hacer transformaciones a su legislación y se van apartando de la legislación federal tanto por lo que hace a la orientación político criminal como por lo que hace a su aspecto técnico de ahí por tanto que hay códigos incluso de los estados que son mucho más avanzados en estos aspectos que el propio código penal federal sin embargo cuando hacemos referencia al derecho penal mexicano pues siempre tomamos como punto de partida al código penal federal de ahí por eso que cuando se expone el tema de la autoría y participación bueno se expuso aquí lo que dice el artículo 13 del código penal federal y por otra también habría que destacar que en el ámbito federal en lo que llevamos de historia independiente en México hemos tenido a la fecha tres códigos penales federales el último data de 1931 y ese código bueno en los últimos tiempos ha sido igualmente objeto de grandes modificaciones de tal manera que a la fecha podríamos decir que de ese código solamente queda el nombre de código de 31 pero que tiene un contenido totalmente diferente al original y uno de los aspectos que ha tenido importantes modificaciones tiene que ver precisamente con el tema de la autoría y de la participación sobre todo con las reformas de 1984 y las reformas de 1994 hasta 1984 había una disposición en torno a esta materia que sin duda podía permitir que la doctrina penal pudiese establecer claramente las distintas formas de intervención en la realización de un hecho sin embargo y seguramente esto sea algo que también haya sucedido en muchos países de la región latinoamericana nuestra dogmática penal y nuestra jurisprudencia no siempre han tenido un desarrollo amplio y por lo tanto eso ha hecho que ciertos contenidos de la legislación penal que no son claramente expuestos no hayan sido desarrollados ampliamente por la dogmática penal o por la jurisprudencia hay países en cambio en donde esto si se ha dado por ejemplo tenemos el código de Argentina que se desarrolló aquí el día de ayer en donde sus contenidos sin duda desde la perspectiva técnica que presentan otros códigos como el código mexicano pues es una técnica muy tradicional todavía muy rudimentaria y sin embargo la doctrina ha permitido establecer esas claras distinciones entre las distintas formas de intervención en la realización de un hecho penalmente relevante en México en cambio nuestra doctrina no ha desarrollado como ya lo expuso Enrique de Azaranda este tema de la autoría y participación por lo general en la doctrina como en la jurisprudencia se han manejado dos categorías que tratan de diferenciar esas distintas formas de intervención que son conocidas como la autoría intelectual y la autoría material y dentro de ellas pues engloba toda posible forma de intervención y eso plantea por lo tanto dificultades para poder decir cuando estamos ante un caso de coautoría ante un caso de complicidad o ante un caso de instigación etcétera eso es lo que ha obligado precisamente a que la legislación se vaya transformando es decir aquello que no logra establecer con claridad la doctrina penal lo ha tenido que hacer la propia legislación y entonces eso ha hecho que en el artículo 13 del código penal desde el año de 1984 haya establecido de alguna manera una clara delimitación entre estas formas de intervención en la realización de un hecho penalmente relevante pero aquí es donde habría que pues ir empezando a señalar algunas diferencias en cuanto a la forma de entender esos contenidos del artículo 13 el profesor de azaranda señaló cuál es el contenido de la fracción primera y cuál es el contenido de otras fracciones y destacó también en su relatoría que hay ciertos contenidos que resultan totalmente innecesarios porque no cumplen ninguna función sobre todo ninguna función político o criminal pero precisamente por las razones que he estado señalando es que sin duda esos contenidos sí cumplen una determinada función por ejemplo el contenido de la fracción primera que dice son autores o partícipes los que acuerden o preparen su realización es decir la realización del delito y es aquí donde pues que de acuerdo con lo que establece el artículo 12 del código penal que señala la punibilidad de la tentativa que los hechos sólo son punibles precisamente a partir de la tentativa sin embargo tenemos muchos ejemplos en el propio código penal en donde el legislador ha llevado a rango de delito actos que son meramente preparatorios respecto de otros si bien esto sólo de manera excepcional pero también tenemos figuras delictivas en donde el solo acuerdo pues ya también constituye una figura delictiva autónoma como es el caso de la delincuencia organizada pero no es a estos problemas a que trata de responder el contenido de la fracción primera sino a problemas prácticos que se dan en la realidad porque sucede que algunas personas tienen intervención solamente en el acuerdo o en la preparación y después se separan y ya no tienen intervención alguna la problemática que se plantea entonces es si estos sujetos que tuvieron esa intervención y esa intervención pudo haber sido determinante para la realización del hecho queden impunes entonces dado precisamente que al faltar un desarrollo dogmático en torno a este problema pues se ha considerado necesaria por la función político-criminal que juega este contenido del artículo de la fracción primera del artículo 13 en el sentido pues de que quien haya intervenido solamente en el acuerdo previo o en la preparación de un hecho responderá siempre y cuando alguno de los que hayan intervenido en ese acuerdo pues haya llevado el hecho a un nivel que empiece a ser punible es decir que por lo menos haya llegado al ámbito de la tentativa como ya se dijo bueno la ley no adopta un criterio determinado para su interpretación sino que precisamente para ello están los criterios que ha desarrollado la dogmática penal y cada uno podrá aplicar el que quiera para poder interpretar y determinar los alcances de un determinado contenido de la ley por supuesto que ni en la legislación ni en la doctrina como tampoco en la jurisprudencia es prevaleciente aún la teoría del dominio del hecho yo podría sentirme muy satisfecho si así fuera sobre todo porque ya que aquí pues a todos se les ha caracterizado como discípulos de algún gran profesor alemán del profesor Roxin del profesor Jacobs bueno yo lo he sido del profesor Hans Belsel y del profesor Kaufman y de ahí por eso que en alguna sugerencia que alguno de los colegas hizo pues que yo diera mi posición en torno a los problemas concretos que se plantearon cuál era la solución desde la perspectiva finalista bueno efectivamente yo podría decir que el pensamiento dogmático que prevalece en mí es precisamente el pensamiento finalista sin embargo al escuchar al profesor peruano hace algún rato el profesor García me pareció muy interesante lo que dijo y no obstante él ser un jacobiano como se destacó aquí pero además esa caracterización que se ha acostumbrado ahora a ser de los funcionalistas del funcionalista moderado del funcionalista extremo tal vez nosotros repitamos esa caracterización sin saber el por qué es que a uno se les dice de una manera y a otros de otra pero sin duda esta caracterización tiene que ver precisamente con relación a las posiciones que el funcionalismo tiene frente al finalismo y aquí es donde entran en consideración estas cuestiones que tienen que ver con el ontologismo y con el normativismo que de alguna manera ayer también hizo mención el profesor Alberto Dona y bueno en torno a esto pues surge un montón de cuestiones que se pueden discutir aquí sobre todo con relación a los fundamentos de la dogmática y de la política criminal pero traigo esto a colación solamente para efectos de establecer lo que tiene que ver precisamente con el concepto de autor y a partir de ahí con el concepto de coautor y los conceptos en torno a las otras formas de intervención precisamente porque si bien se ha dicho que Hans Welsel fue el primero que utilizó esta expresión como lo señaló Fernando Velázquez ayer e incluso dijo que esto pues no solamente provenía de la dogmática alemana sino que tiene sus antecedentes en la dogmática italiana e incluso del derecho italiano del medioevo dijo ayer verdad bueno independientemente de eso bueno esto nos muestra simplemente que las cosas que han sucedido en otro momento se han sostenido en otro momento se llegan a retomar y se les va dando otro enfoque y van teniendo nueva vigencia entonces aquí lo cierto es que con relación a la figura del autor y a la figura de los demás intervinentes está precisamente presente ahí un contenido ontológico pues que habría que ir retomando para efectos de determinar el por qué es que el dominio del hecho pues viene a ser uno de los criterios más importantes más determinantes para la delimitación entre las distintas formas de intervención en la comisión de un delito pero lo que yo quería decir simplemente aquí con relación a lo expuesto por el profesor de azaranda estamos aún muy distante en méxico de que este sea el criterio dominante en la doctrina tradicional bueno pues siempre se han aplicado criterios provenientes precisamente de los desarrollos del sistema causalista criterios formales criterios materiales y entonces es apenas en la segunda mitad del siglo pasado que empieza a desarrollarse el sistema finalista en méxico pero aún no hay un desarrollo amplio en torno a la autoría y participación mucho menos se han ocupado todavía en la doctrina penal mexicana de problemas como aquí han sido con bastante intensidad discutidos no obstante el gran desarrollo que en méxico ha tenido el problema de la delincuencia organizada como lo ha tenido en colombia también no se ha planteado desde la perspectiva dogmática el por qué es que algunos líderes cabecillas de organizaciones delictivas no son llevados a proceso y no son penados la razón no es tanto dogmática porque no se ha planteado esta figura de intervención no encuentra sustento en las formas establecidas por el artículo trece del código penal porque además de este artículo trece tenemos una serie de leyes leyes especiales como la ley federal contra la delincuencia organizada en donde se establece claramente quienes son los que responden de la comisión de alguno de estos delitos y ahí está también la base para responsabilizar a quienes son los jefes o los miembros de los altos niveles de una organización delictiva entonces la razón principal por la que no son penados es una razón más que nada de política criminal y es por eso que yo planteo que antes que un problema dogmático es un problema de política criminal en donde habría que establecer antes que nada qué es lo que queremos hacer con todos aquellos que intervienen en la realización de una organización delictiva hasta dónde queremos que llegue la intervención del derecho penal y en su caso bueno cuáles son los requisitos que legalmente habrá que establecer para que nadie quede impune y es a partir de eso de esa decisión política que se adopte y que tendrá que expresarse en los contenidos de la ley que habrá que desarrollar ahora el criterio teórico que pueda servir de sustento a esos contenidos y aquí entran en consideración no solamente cuestiones de narcotráfico sino muchos otros problemas y sobre todo lo que actualmente se discute a nivel internacional que aun cuando no sea un problema nuestro o sea de muchos países sobre todo de la región lo estamos haciendo nuestro precisamente por la influencia internacional el del terrorismo internacional es donde mayormente se plantea el problema de quienes son los que deben responder penalmente de un caso de terrorismo internacional y eso plantea por supuesto el problema de saber antes que nada en que consisten estas figuras delictivas cuáles son sus diversas manifestaciones que se dan en la realidad y quiénes son todos aquellos que de alguna o de otra manera intervienen en su realización si no conocemos eso por más que estemos construyendo teorías para efectos de responsabilizarlos pues no lo podemos hacer porque no sabemos quiénes son los que intervienen en un hecho de estos por otra parte también el profesor Díaz Aranda al interpretar el contenido del artículo 13 del código penal por lo que hace a la a la complicidad o por lo que hace a las formas de participación en sentido estricto tradicionalmente siempre se ha dicho que las formas de participación en sentido estricto lo son la instigación y la complicidad y aquí él caracteriza a la como complicidad a la prestación de una ayuda posterior a la comisión de un hecho delictivo en virtud de una promesa anterior en cambio no llama complicidad a la prestación de ayuda o auxilio para la comisión del delito es decir aquella que se puede proporcionar antes o durante la realización de un delito y esto bueno pues sin duda que tiene sus implicaciones prácticas muy importantes yo considero que la caracterización de estos dos contenidos debe ser al revés de como él lo hace porque la prestación de una ayuda posterior a la comisión de un delito encuentra sus límites con otra figura que en la legislación penal mexicana constituye una figura delictiva autónoma y no una forma de participación que es el encubrimiento que igualmente consiste en prestar una ayuda al que ha cometido un delito pero la diferencia que se da entre esa forma de intervenir y la de intervenir en virtud de una promesa anterior es precisamente esto esto que todavía incluimos dentro de lo que se llama complicidad que es la prestación de una ayuda en virtud de una promesa anterior en el caso del encubrimiento es la prestación de una ayuda posterior a la comisión de un hecho delictivo pero en virtud de un acuerdo posterior es decir posterior a la realización de un hecho delictivo como vendrá otro momento para el análisis de los criterios que se han aplicado de los casos en particular bueno pues ahí abordaremos estos puntos de vista muchas gracias muchas gracias profesor Moisés Moreno